Al principio éramos solo dos transmisores y ahora hay 12 transmisores en todo Guatemala. Bueno, en mi casa no muchos escuchaban lo que era la radio, pero poniendo una antena grande, lograba sintonizarla. Unión Radio. Más de cuatro décadas de transmitir esperanza. ¿Cómo te sentiste la primera vez que escuchaste Unión Radio? Yo me sentí, cuando formé parte de la iglesia, me sentí retado, porque yo sabía, yo sé de radiocomunicaciones y cuando pasaba por los puentes, la radio se dejaba de escuchar. Yo decía, esa radio tiene que mejorar. Me sentí retado, esa es la palabra. Ya llevaba años escuchándolo desde niño. Escuchaba lo que era carrusel infantil. Y bueno, en mi casa no muchos escuchaban lo que era la radio, pero poniendo una antena grande, lograba sintonizarla. Lo que era como a las tres de la tarde que pasaba en ese programa. Y luego Dios me dio la oportunidad de venir a trabajar aquí a Guate y llegué como a mediodía específicamente. Y entrando aquí cerca de la radio donde estuve trabajando, escuché la voz de la esperanza y me sentí muy feliz al escuchar nuestra radio y sin ninguna interferencia. ¿Algún canto de Unión Radio con que te identifiques? En las trompetas de la voz de la esperanza, el llamado de la voz de la esperanza. Hay una melodía que me recuerda mucho a la radio y yo creo que a muchos de nosotros que pertenecemos a esta iglesia es que nos identifica y es el canto oficial de la voz de la esperanza que dice son de trompetas, son de trompetas que anuncian la paz. Y escuchar la voz de la esperanza fue uno de los programas que a mí me impactó, especialmente cuando entré aquí a Guate. ¿Qué programa de Unión Radio te impactó más? El programa de la voz de la esperanza con el pastor Milton Peberini, ese fue el que más me impactó. ¿Cómo te sientes al trabajar en Unión Radio? Me siento feliz, me siento realizado, emocionado y agradecido con Dios. Bueno, es muy satisfactorio no solamente trabajar aquí en la radio, sino que ver los milagros palpables que Dios hace a través de la radio, cómo las personas se pueden convertir a través de un mensaje, a través de una melodía. Eso es lo que a uno los anima a seguir adelante, porque cada día recibimos diferentes testimonios de personas que les ha ayudado una melodía o una predicación o algo que alguno de nuestros locutores ha preparado y le ha dado paz y le ha dado tranquilidad para su alma. ¿Qué evento de Unión Radio recuerdas? Recuerdo los 15 años de Unión Radio cuando nos presentamos en el Teatro Nacional y vino José Ocampo. Yo formaba parte del Club de Amigos de Unión Radio y tuvimos la oportunidad de tener acceso a ese lugar, ya que yo era el técnico de los radiotransmisores del Teatro Nacional. Recuerdo esa actividad, una actividad muy hermosa al cumplir 15 años. ¿Qué significa para ti los 42 años de Unión Radio? Para mí significa una gran bendición de Dios poder celebrar estos 42 años. ha sido difícil, el sueño se ve realizado ahora, 42 años después, porque al principio éramos solo dos transmisores y ahora hay 12 transmisores en todo Guatemala y me siento muy feliz, me siento muy feliz. 42 años de Unión Radio es muy satisfactorio ya que podemos ver el avance que tuvo en muy poco tiempo, que en 30 años no se había logrado. En poco tiempo fue que se logró crecer bastante y hasta la fecha seguimos creciendo gracias a las ofrendas de ustedes, a sus oraciones, a su apoyo constante que tienen a esta emisora. Unión Radio. Más de cuatro décadas de ser la emisora que transmite esperanza.